Amigos, estamos aquí frente a la casa del adulto mayor sobre Lerdo de Tejada y vemos cómo viene uno de los camiones de basura, pues ya de aquella zona que tiene los límites de Cuautitlán con Nicolás Romero. Vamos a documentar más porque es una denuncia ciudadana de que la basura del Distrito Federal de Extinto, que ahora es Ciudad de México, viene a parar, viene a parar hasta esta zona de Nicolás Romero y Cuautitlán, Scali. Otro camión más y vean nada más, son trailers que llegaron repletos de basura. Ahí va entrando ya para el tiradero de basura, pero vean nada más el entronque a esta comunidad, está llena de basura a la calle. Vean nada más llantas de todo que es consecuencia del paso de los carros de basura. Pues ahí viene otro trailer saliendo de esta zona que es camino hacia el tiradero, donde vienen a terminar todas las toneladas de basura de la Ciudad de México y obviamente también de Nicolás Romero, bueno, Atizapán tiene su tiradero, pero de varios municipios aledaños. Pues ahí viene uno a uno los camiones, carros, camionetas de todos tipos y tamaños, a dejar basura en ese depósito. Pues ahí está el nombre, se llama Tersa del Golfo, este relleno sanitario, que está aquí en los límites de Nicolás Romero y Cuautitlán, Scali, esto ya pertenece a Cuautitlán, Scali. Ahí vemos cómo los pesan para ver cuánta basura fue la que vinieron a dejar. Lo que no sé es para llevar un control de basura o para calcular el costo que debe pagar cada unidad, por descargar los desechos. Ahí viene la nueva Ciudad de México, ahí lo vemos claramente en la pantalla del trailer que acaba de llegar. Pues nos encontramos muy cerca de lo que es el tiradero que ustedes acaban de ver en pantalla y bueno, pues los vecinos están temerosos porque no quieren decir de lo mucho que se afectan, de hecho nos comentan que mucha gente ya ha migrado de este lugar porque es insoportable tanto el olor como los desperdicios que ustedes ven, miren, todo esto que ustedes ven aquí, aquí en la pantalla por favor si lo ves, y de este otro lado también, aquí de este lado pues es la evidencia de cómo la basura como que estuviera patitas. Vamos de aquel lado para ver a los perros que están allá, si me apoyas con la cámara, de aquel lado, si ya es un acercamiento, allá los perros como, pues están comiéndose lo que queda en la basura, ¿no? Y bueno, pues son cosas que ya sea que se les caen a los camiones de basura o se los avientan, no sabemos, pero lo que sabemos es que el olor aquí es bastante desagradable, es bastante incómodo, me imagino la gente que a diario tiene que soportarlo con el tiradero de basura, el olor y bueno, pues es muy desagradable, así es de que pongan atención a las autoridades y si el relleno sanitario es un plan para mantener limpio, pues que lo hagan desde la puerta de su casa. Continuamos. Pues aquí hay unos vecinos que viven aquí cerquita, a una media cuadra, ¿cómo les afecta aquí el tiradero de basura? Pues sí. ¿Qué problema presentan más? Pues el, que hay muchas ratas, en la noche salen muchas ratas y uno que está al cuidado porque si no se meten. ¿Qué otra cosa padecen? Infección de los ojos, el olor de la basura, el mal olor. ¿Aquí tiene su tienda, le afecta aquí? Pues más que nada por, ahora sí que por el mal olor también, y el polvo que hacen los camiones, nada más. Y vienen camiones de toda la ciudad, ¿verdad? Sí. Y vienen hasta de Toluca. De Toluca también. Sí, de Toluca. Todos los días pasaron, pasó un carro y ahí se les cayó una bolsa de basura. Y no la levantan, o sea, pasan y ya la dejan ahí. Ahí la dejan. ¿No se han dado cuenta si los del relleno sanitario hacen jornadas de limpia o algo? No. No, que limpien, no. Ok, ¿y los vecinos de aquí me dicen que ya muchos se fueron de aquí? Muchos ya se fueron, sí. Muchos salieron huyendo por lo mismo del mal olor, de la insalubridad. ¿No tiene para cuándo terminar esto? Pues mira, para allá estaba descubierto. Se ve que ya taparon, pero hicieron un hoyo más para allá. Se sigue creciendo y siguen. Nunca te llegaba mucho el olor de la basura. Otra ya no, porque ya taparon. Muchas gracias, gracias. Amigos, continuamos con más, con más que de este tiradero de basura, de este relleno sanitario. Y le vamos a dar seguimiento puntualmente para que estemos enterados y a ver en qué podemos apoyar. Para exhortar a las autoridades que, pues no sé, que sancionen o que hablen con las personas que son las encargadas del relleno. Para que por lo menos el entorno lo mantengan en orden. Sobre todo limpio, por el bien de todos. Continuamos.